Bueno, terminé el año pasado sin condena, que es un programa que amé profundamente, nunca entendí por qué terminó, a mí nadie me lo explicó. Queda sin condena, sin condena. Parece ser que ahora la cosa es ser muy light, un país 90, 60, 90 y platinado, porque cuando haces cosas como esas, que puede que haya gente que no le guste, que es un programa muy polémico, pero era un gran programa, había un gran equipo de actores, mucho trabajo, porque se trabajaba mucho, era un programa que molestaba a mucha gente, supongo que por eso habrá terminado. Estoy terriblemente molesta, te digo. O sea, no tengo ganas de hacer televisión. Terminé una alta comedia que salió anoche, a mí no me gustó lo que hice. Interesante que una actriz, así a cámara haga una autocrítica. Ya no me gustó el momento que lo estaba haciendo, y ahí me di cuenta que cuando algo yo no lo siento, tengo que decir no, quedarme con colgar el libro, porque no me gustó. De todas maneras, hay que festejar el hecho de estar trabajando, porque trabajo hay poco. Sobre todo para mi generación hay poco trabajo, porque no hay historias para la gente de nuestra edad. No sé qué le pasa a los autores, o no tienen imaginación, o es el momento tan light, entonces hay que esperar un poquito, ¿no? Pero bueno. Ahora la propuesta es que mis compañeros, toda la gente que tiene ganas de hacer cosas, nos juntemos y hagamos... ¿Te acordás? Bueno, no te acordás porque sos muy chica, pero tu mamá o tu abuela sí. En la época de artistas argentinos asociados, los actores se juntaban para generar trabajo. Bueno, esa es un poco la idea que yo tengo ahora.